Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Bienvenidos al Flash Informativo a través de Noticias La Lupa Araucana. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Hoy es 5 de julio del año 2022 y entrando en el desarrollo de las principales noticias, hace pocos minutos terminó un debate de control político a la Secretaría de Planeación Departamental de Arauca debido a unos contratos que se firmó con una empresa que no es del departamento de Arauca. También la presidenta de la Asamblea Departamental, Mercedes Rincón, le ha solicitado al gobierno departamental que no se lleve a cabo estos contratos con esta empresa. Escuchemos lo que dijo la presidenta de la Asamblea. Bueno, yo quiero manifestar que es importante resaltar el trabajo que hizo hoy la Asamblea Departamental en cabeza de los 10 diputados, donde sin duda han dejado presente la solicitud que se le ha hecho a la gobernadora, lo hicimos como mesa directiva de pedirle que independientemente no nos oponemos a los proyectos que hoy han decidido ellos presentar como administración departamental, ya que ellos son autónomos, la ley de regalías se lo permite, pero lo que le estamos solicitando es que no lo haga con la Asociación de Municipios del Caribe, Arenca, porque eso impide que le lleguen los impuestos al departamento de Arauca que nos van a servir para otros programas sociales, inclusive para el mismo funcionamiento del departamento de Arauca. También nos hemos comunicado vía telefónica con el Ministerio de Planeación y vamos a solicitar en el día de mañana que se haga una carta donde la Asamblea en pleno le pida a Planeación y Hacienda Nacional para que se revise y estos recursos se contraten y se liciten directamente por el departamento de una manera transparente, donde por supuesto se podrán presentar de todo el país las personas que llenen los requisitos necesarios para estos proyectos que hay varios de gran impacto.